Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya me encuentro en la ciudad de Cusco. Estoy en la Plaza Mayor y les cuento que siempre cuando vengo aquí a Cusco y exactamente aquí en la Plaza Mayor se siente paz, se siente una energía bien bonita, se siente una gran tranquilidad. Es que el paisaje también es hermoso. Encantador. Aquí ya nos encontramos haciendo el registro y para que también nos entreguen nuestros respectivos kits. Ya están congregados corredores de diferentes países, atletas de todo el mundo. Este es el mapa, por donde vamos a partir. Y esta parte ahí con mi pata. El pico más alto para llegar es al alcantarillo, la hora es al alcantarillo. Entonces, todo esto es. A ver, por acá, por acá, por acá. Y así. Subir hasta la Laguna Humantai. De la Laguna Humantai volvemos a bajar para volver a subir hasta por ahora. Ok, todos. Eh, qué tal, buenos días. Aquí nos encontramos con Almendra, que nos va a comentar un poco de sobre esta gran competencia. Hola, ¿qué tal? Antes de todo, muy buenos días, darte la bienvenida al Ultra Machu Picchu Trail, somos un trabajo, un equipo muy grande que cada año realizamos, es la cliente de edición que nosotros estamos realizando aquí en la ciudad de Cusco y este año tenemos aproximadamente 270 corredores, entre ellos tenemos corredores de España, México, Corea del Sur, Polonia, Brasil, Bolivia y otros países más que están siendo presentes en este evento, con mucho gusto más bien agradecerte por la dimensión de este evento Muchas gracias, Almendra, chascamario, chascamario, así que supongo que tienes tu parque, invitarlos a que le puedan dar like, seguirnos, para que también ustedes estén informados de cada evento que se da aquí en el Cusco Aquí ya tenemos todo el kit que nos entregó, tenemos la casaca de cortamiento, nuestro número dorsal, somos el 427, una gorrita, este no sé cómo se llama, pañuelo, para la cabeza, no sé cómo se llama y aquí está el Cusco, aquí está el Cusco, aquí está el Cusco, y todo esto nos entregaron en este bolsito tan bonito Ahora tenemos competidores de diferentes países, con esta México, a ver si nos acompaña Colombia, Colombia, aquí viene el Cusco, Perú, Perú también presente en este evento México, 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 México Mira México Vamos a ver la barra de México, el año pasado ganaron, ¿no? pero vamos a ver si este año gana, ya hicieron barra Vamos a ver la barra de México, a ver dónde está México México, 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 México. ¡Alfandra, hasta Perú! ¡Perú, Perú, 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 Perú. ¡Pero, Perú, Perú, Perú! Venga, venga para acá. Aquí tenemos... ¡Colombia, Colombia, Colombia! Tal vez que ahorita más quedamos mexicanos y los peruanos. Y acá tenemos a... ¡Colombia! 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 Los artistas de todos... ¡Colombia! ¡Del Perú y del mundo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Nos encontramos con el gran Ricardo y después de años nos encontramos en esta gran carrera. Ahorita ya casi vacía la una y pues estamos ya por empezar los 100k. ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Aganeciendo. Una gran expectativa sobre todo para Mayu que ya empieza los 100k. Emocionado tanto de él como creo que yo también. Porque yo me he levantado para ver que participe y todo salga bien. ¿No? Darle las mejores expectativas y sobre todo las mejores vidas para Mayu. Igual me decían. ¿También me quedan? ¡Nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Y casi nosotros llevábamos de tener. ¡Ay, sí! ¡Ataque! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo tuvimos que regresar para encontrar su vida. Buen hermano. Nos encontraríamos en el camino, güey. ¡Claro! Nos vamos a ver ahí en el camino. Sí. A darle con todo. Este... La mejor expectativa nada más. Y... Para eso hemos venido acá. ¡Ah, este es el hombre! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Ya estamos aquí casi en el inicio de los 100k. Ahora en el Ultra Machu Picchu 3. Y estamos junto con el gran Alain. El organizador de este gran evento. ¿Qué tal hermano? Ahí estamos. Serenos, contentos de ya preparar y lanzar esta ruta para todos ustedes. Con mucho cariño, con mucha responsabilidad sobre todo. Y vamos a hacer estos 100 kilómetros en esta conexión cósmica con la naturaleza, con los Atlas. Contigo mismo, con uno mismo. Genial hermano, entonces será un bonito día para disfrutar toda esta aventura. Será el amanecer de Salcantay, tu regalo, las montañas, las nubes. Es un regalo, no tiene precio. Vamos. Vamos amigos, gracias. Vamos. Chévere. Paraguay, México, de Francia, de Polonia, de Ecuador, a todos, de Perú, todo el equipo de guerreros. Estos guerreros caminantes, que son los llamados chasquis del Inca. Así que, mucha fuerza. Agradecer también a todo el equipo. También. Con todos los equipos, ¿no? Los machuquillos se traen. Queremos que lo pasen muy bien. Queremos que lo hagan. Este es el sentido de 100 kilómetros. Es una competencia con uno mismo, con tu interior, con lo que buscas. Así que, mucha fuerza. Un abrazo para todos ustedes. Vamos. Vamos. Partimos entonces. Partimos el treinta segundos. Treinta segundos para la alargada. Treinta segundos. Vamos allí. Vámonos, señor. Vamos. Veinte segundos. Una en punto de la madrugada, Moyepata, Perú. estos bravos 30 guerreros de la 3, señores con caos finales 10 segundos todos votamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Hola probablemente no se vea nada ¡Vamos! Ahí había una jauría de pequeños perritos Gracias a Leni me ha salvado de una mordedula Bueno, te cuento que no sé cuántos kilómetros ya voy pero vengo cojeando solo partiendo creo que a 200 metros o 200 más o menos me torcí el tobillo y desde ahí escucha esto está siendo muy fuerte porque todo el camino estoy cojeando es el el pie izquierdo bueno, felizmente soy diestro y con la pierna derecha voy sosteniendo todo el peso de mi cuerpo bueno, esperaremos que en el camino encontremos a la cruz roja y pues nos pueda dar una bendita o algo ahí nos vemos ya ya no sé cuánto vamos pero ha sido primero ha sido de bajadita el camino de inicio luego este resto después subida y ya voy a pura hasta llegar a una quebrada había un puente y acá sube la tremenda cuesta la verdad que no encuentro los paramédicos varios compañeros ya me pasaron y ando cogiendo acá ojalá los encuentre pronto o llegue creo que están en los 34 kilómetros ubicados para atendernos quisiera nada más una frotación una cremita y una venda tal vez y ya como eso puede ser lo continuamos bueno desde el puente ya empezó a acompañarnos la lluvia y todo se siente fresco la verdad que ya no puedo trotar más cuando troto duele mucho pero a menos cuando camino ya relaja un poquito pero vamos a seguir disfrutando es pura subida bueno eso es mejor la subida porque no corre mucho riesgo más que tal vez la fatiga la cansancio nada más pero cuando es bajada te puede regalar y tropezar como me pasó si puedo caminar normal pero cojero o sea si hay un dolor pero puedo continuar por eso quería darse una bendita una bendita rayos de acá ¿cuántos kilómetros? nos toca ahora todavía unos 5 kilómetros para arriba y es ahí el punto 5 ya es mal es por aquí ¿deseas hidratante? en el vasito claro vale vale un poquito vale para que no te afecte mucho ahora con esta lluvia es que sí está pero ¿qué fue lo que pasó? al inicio unos 100 metros creo desde bajadita ¿no? le diste ahí en la vereda con las piedritas pucha me caí rayos rayos está un poquito resentido entonces pero ya no te preocupes tres de mano muy amable la ambulancia está viniendo seguro tras nuestro también ah ya ya se pasó hay otra que está viniendo ah ya ya entonces arriba lo alcanzo yo creo que sí ya hermano nos vemos esto es un sendero visible ¿no? sí claro que sí pero ten cuidado que el color es que yo estoy ya papá gracias listo el primer punto de abasto de hidratación hubiera sido genial que esté la cruz roja pero vamos vamos a darle aquí ya están señalizados con pequeñas lucesitas rojas que parpadean genial acabo de pasar la tremenda subida y de acá y de acá ya es algo plano el camino quiero trotar pero ya no puedo me duele terriblemente el tobillo izquierdo entonces solo estoy caminando y además la lluvia está un poco más intensa al principio al inicio de la subida estaba fresquito pero ahora está más fuerte y aún no alcanzo no llego donde están los paramédicos siento que ya se ha inflamado parece que se ha hinchado mi piecito a seguir nomás vamos el camino por acá ya está siendo bien bonito está bien planito y una buena distancia y me da coraje no poder correr la verdad tengo coraje me da un gran coraje de no poder correr no sé quiero correr pero también tengo que conocer las dificultades que tengo necesito de cuidar mi cuerpito mis piecitos y bueno vamos a seguir con calma nada más tenia una pasilla mas fuerte escucha cuando la traje sorry te voy a aplicar esto que es algo fuerte te va vas a sentir un poco de frio al inicio ya ya espera voy a doblar un poco para ver si te duele ahí ahí cuando estiras ya estamos esperando con confianza ya para que está mal con un poco de agua y ya mate muñita ahí sí tienes que aguantar tienes que aguantar un poco de agua salido así desde allá desde el comienzo sí desde los 100 y no le apoyaron en ahí nadie fue el señor un promedio no había abajo en la cara pues no había nada tampoco solo dieron un gaito y todo sí pues salido a la cima y otros así pero la ambulancia no ha visto pasar porque ya pasó dos veces no una dos veces dos veces ya por la vez porque yo me paré en la casa en la puerta pequeña así como estás ponte tu media y tiene que calentar esa vaina nunca ponerle una media hola ya amaneció aquí es el punto donde hay una atención sobre todo para abastecarse de líquido mate caliente galletas y demás cositas felizmente me atendieron me enmarraron con una bendita y ahora necesito tomar una buena decisión la verdad estoy bien estoy bien solo es solo es el tobillo izquierdo que tengo torcido y muy hinchado me prestaron este ponchito para abrigarme intenté caminar así con la venda puesta y la verdad intenté subir una subidita y no puedo me duele mucho de verdad creo que voy a tomar la decisión de de quedarme aquí está está viniendo la ambulancia para que me pueda atender un poco mejor y tal vez hacerme la evacuación porque no puedo caminar apenas llegué hasta aquí y pues con mucha pena pero a veces pasan cosas en el camino que necesitamos de tomar una buena decisión hasta acá cuando venía en mi mente estaba continuar seguir la ruta hasta el final porque venía caliente y no me dolía tanto y ahora me aplicaron un declofenac una pomadita estaba un rato sentadito y después me paré quería seguir el camino ya no puedo me duele muchísimo no 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 puedo y de acá se viene todavía más subidas y después pura bajada y la verdad no no pienso continuar así mi espíritu quiere seguir solo es mi piecito izquierdo que solo 100 metros más o menos 200 por ahí saliendo en la misma ciudad me pasó eso bien hasta acá lo disfruté y bueno me voy a quedar me parece que aquí a la vista que me dirán también los de la cruz roja y depende de ello este tomaremos una buena decisión entonces me recomiendas ya no continuar no ya no puedes continuar mira como está aquí no no puedes continuar ¿qué pasa? continúa le rompí no le vas a salir el cabrío ya también a un lado sí bueno entonces te haré muchas gracias es el nervio le has hecho saltar a otro lado el nervio que como era bajadita y estaba pisando fuerte también ha sido con fuerza la torcedura ¿está bien? sí ahora sí está bien no está sí ha bajado un poco sí ¿no? un poco porque estaba así estaba una bola bolasa estaba bueno gracias muchas gracias